Haber nacido normal, o mujer, o hombre. Haber nacido normal, o hombre. Yo vengo tratándome con el médico desde niña. Según mi mamá, yo empiezo a tener problemas desde que estaba en el círculo infantil. Las señas parece que me veían algo desviada a los otros niños. Y entonces, según mi mamá, ella me dejaba en el círculo y se escondía para ver lo que yo hacía porque ella no lo quería creer. Yo recuerdo que a mí, como a los demás niños, los vestían con una camisita y un choro. Y cuando mi mamá se iba, yo me quitaba todo aquello. Y en el baño, yo me cambiaba. Y aquello, las señas me miraban y me regañaban. Pero era una cosa que no estaba en mí. Ahí empiezo, me suspenden del círculo. Porque le dicen a mi mamá que hasta que ella no me lleve a un médico, yo no puedo continuar en el círculo con los demás niños. Yo siento que yo soy una mujer por mi forma, por la forma que tengo de expresarme, de conducirme, en todos los aspectos de mi vida, a toda hora. Yo soy una mujer. Con mi familia no he tenido muchos problemas. Porque mi mamá siempre fue una mujer muy independiente. Es decir, que siempre fue muy madre. Me defendía a mí mucho. Ella sabía ya mis, no sé, mis inclinaciones. Siempre trató de que, de conducirme por el lugar al cual yo había nacido. Pero con la naturaleza. Nadie puede. Siempre me ha gustado ser mujer. Además, he estado muy segura de lo que soy. O de lo que puedo parecer. O vaya con mi identidad. Y conmigo mismo siempre he sido muy decidido. No me ha interesado nunca el criterio de mi mamá. Que puede ser en un momento determinado en que nosotros más podamos pensar por lo que pueda sufrir. Porque siempre he pensado que cada cual vive su vida como desea vivirla. Y yo he deseado vivirla así. Y que mi criterio tiene que entenderlo. No, siempre he sido así. Desde niño fui muy decidido. Hacer lo que yo quería hacer. Y en la vida real lo que me gusta hacer es una mujer. Me proyecto como una mujer, pero bueno, enfrento la vida como soy. Y en la vida real lo que me gusta hacer es una mujer. Yo sigo caminando y hay muchachos que se meten conmigo. Porque me veo mujer. Y otros que me conocen le dicen que yo no soy una mujer. Entonces eso me deprime mucho. Me entra un escalofrión así por dentro. Es algo que no puedo. Una cosa como que nos inclina una tortura que alguien piense que yo soy un hombre. Me siento muy infeliz cuando me dicen que no soy una mujer. Al mirarme en el espejo así siento horror. Verme. En realidad lo que soy. Muchas veces he pensado así hasta en, no sé, ir a la misma consulta así, meterme al baño así y castrarme. Yo le diré a todas las personas que nosotros somos seres humanos. Con o sin defecto, que para mí no es un defecto. Yo soy un ser humano y tengo sentimientos. Soy de carne y hueso. No soy un muñeco. Me gusta que me traten como lo que soy, como una persona. Sexualmente no me siento realizada. Me afecta. Eso me afecta porque tengo muchos admiradores que se acercan a mí, pero yo misma los rechazo por mi forma. Porque no soy una mujer. Si realmente te sientes mujer, no tienes por qué rechazarme. Ese no es motivo porque eres mujer y yo trato de imitarla. Mucha gente me admira por mi valor, porque yo he enfrentado todos estos problemas y todas estas situaciones. Pero otra gente me rechaza porque dicen que lo mío es una inmoralidad. Que personas como yo no deberían desistir. Cuando alguien yo pasaba y se metía conmigo, me decía algo grosero. Yo miraba para atrás y le decía, pero ¿por qué? Si yo no me meto contigo. Yo quiero ser lo que soy yo. No te pido nada prestado. No te molesto. No agravio a nadie. No te metas conmigo. Cuando actúo creo que es uno de los momentos más relajantes de mi vida. Ahí sí me siento feliz. Cuando estoy en el escenario, viendo gente que me admiran, que saben en realidad lo que soy yo, me siento bien, feliz. Ser un artista famoso. Me gustaría ser un artista que me reconociera en la gente. Que supieran que quién soy yo, que yo existo en lo que yo hago, que saber que gusta mi trabajo. Para mí ese es el sueño más sangralado de mi vida. Trabajo en lugares nocturnos, en un cabaret. Yo vivo para ser mujer. Porque bailo, actúo. Me da bien. Yo sueño con eso. Yo vivo para eso. Yo trabajo para eso. para ser mujer, para ser mujer, trabajo para ser mujer, vivo para ser mujer, lucho por ser mujer, una mujer normal, una mujer de hoy. Me siento como una mujer y principalmente muy decidida, muy decidida, ya te digo sin prejuicios, sin fronteras, soy como quiero ser, que me proyecto como soy, entre la vida. Yo a pesar de tener mi condición, de ser como soy, soy un poco, sé imponerme a la vida y a la gente, pero por qué, por qué no puedo ser yo lo que yo quiero ser, y eso me ayuda mucho, o sea, a vivir, y antes de llorar que alguien me vea, prefiero enfrentarme a la realidad, al mundo. Hay personas que no saben hasta qué punto podemos llegar a cualquier persona como nosotros, en lo humano, en lo social, en lo cotidiano. No me gustaría ser una mujer común. Como mujer cubana me siento muy viva, porque mi país me gusta, y creo que una de las mujeres más naturales y más lindas del mundo son las cubanas. Me orgullo de decir que soy cubana. No sé qué pensar en las mujeres. Y al menos en mi barrio, donde yo convivo, las gentes que me conocen me tienen mucho aprecio, me admiran. Nunca he sentido rechazo ni por parte de mis vecinos. Yo me siento feliz como cualquier mujer cubana. Yo me siento orgullosa de ser realmente lo que soy, una mujer y cubana. Gracias. 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 Gracias.